Hoy haremos noodles de arroz. Recuerda que en mi canal encontrarás más recetas como esta y encontrar todos los ingredientes en la descripción del vídeo. Laminamos la zanahoria, cortamos fino los pimientos y cebolla. Ponemos una olla al fuego, salteamos la cebolla y agregamos el resto de la verdura. Salamos un poco evitando agregar en exceso. Agregamos jengibre, ajo y pimienta. Después incorporamos el caldo de pollo y cocinamos a fuego bajo. Incorporamos el pollo troceado y cuando esté cocinado, agregamos los noodles de arroz. Con los noodles incorporados, condimentamos con la salsa de soja. Finalmente, solo nos queda disfrutar de unos deliciosos noodles en familia. Antes de finalizar, nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que, con su generosa contribución, han apoyado y fortalecido este canal. Si tú también quieres contribuir, puedes hacerlo desde los enlaces que aparecen en la descripción del vídeo.